No todas las almas llegan el 2 de noviembre a el altar de muertos. Hey, ¿qué tal, geeks y lectores desconocidos de internet? ¿Cómo están? Yo soy Adri y en esta ocasión, como bien les dije en un video anterior, vamos a hacer esta pequeña miniserie de Día de los Muertos, en donde les voy a platicar un poco más de esta festividad. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales. Los links los encuentras aquí abajo en la cajita de la descripción o en todas me encuentras como arrobaadrichivgeek. Nos lo hagamos más de emoción y comencemos. Como bien les platicaba, el Día de los Muertos como tal, las fiestas inician a partir de lo que es el 27 de octubre y cada día va siendo dedicado a un tipo diferente de ánima, de alma, ancestros, etc, etc, etc. Siendo popularmente la más conocida la fecha del 2 de noviembre, dedicado a los adultos, aunque bueno, en el resto del mundo por películas a lo mejor como Coco, o El Libro de la Vida, o películas que tratan del Día de los Muertos, pues generalizan al 2 de noviembre como completamente el Día de los Muertos. Pero pues bueno, vamos a estar hablando un poquito al respecto de eso. Como bien les platicaba en videos anteriores, el 27 de octubre, para arrancar, es el día en el que se le dedica a las almas de nuestras mascotas. Aquellos amigos que estuvieron con nosotros durante mucho tiempo, o a lo mejor poco tiempo para algunos, pero que se quedaron guardados en nuestro corazón. Para esas mascotitas de cuatro patas, esa familia de cuatro patitas y osiquito que ya no está con nosotros, se les dedica el día 27. Generalmente se les coloca agua y alimento de... que era su preferido. Por ejemplo, no sé, alimento para perritos, si tenías una tortuga, etc, etc, etc. Eso es lo que se coloca el día 27 de octubre. Un dato curioso es que realmente este fue impulsado en general por asociaciones de rescate animal quienes decían que también las mascotitas merecían tener un día en el que se les recordara. Y a lo largo de muchos años, pues ya quedó impuesto en la tradición el dedicarles el 27 a aquellas mascotitas que ya no están. Después nos vamos a lo que es el día 28 de octubre. El día 28 de octubre comienzan a llegar las almas de aquellos que ya no están, de aquellas personas que ya no están, e iniciamos con las ánimas solas. Generalmente se coloca lo que es la primera veladora para que, bueno, alumbre su camino de ida y vuelta en el más allá. También en la ofrenda se coloca lo que sería una flor blanca para que les acompañe y les dé la bienvenida al altar. Y continuando con el 29 de octubre, este está dedicado a las almas desamparadas o a las almas de aquellos que fueron olvidados. Generalmente se les coloca también un vasito con agua, un platito con sal para que puedan expiar sus culpas pendientes y sobre todo también para que puedan purificar el alma. Se dice que la sal también es un elemento de purificación. Entonces, y se prende otra veladora. Después nos vamos con la fecha del 30 de octubre, dedicado a aquellas personas que murieron de una manera trágica o que se fueron sin comer. En la ofrenda se coloca y se enciende una tercera veladora, un segundo vaso con agua y también se coloca lo que sería un pan blanco para que puedan saciar su hambre. Ahora sí, comenzamos directamente con la llegada de la familia más cercana poco a poco y es que el 31 de octubre se le considera también para, en algunos casos, por ejemplo, a aquellos bebitos que murieron sin bautizar o también se le concede a lo que serían los ancestros. En este caso se pone una cuarta veladora en lo que sería el altar, se coloca pan, se coloca fruta, se coloca otro vaso con agua y ya la ofrenda empieza a tomar mucho más esta forma de lo que se ve, de lo que estamos acostumbrados a lo mejor, más colorido, más alegría, se comienza a decorar con papel picado y es que le damos la bienvenida a los abuelos, a los tatarabuelos, a los ancestros que ya no están, a estos pequeños que se encuentran también en el limbo y ellos pueden acceder al altar este día. Y ahora sí, nos vamos con lo que serían las fechas más, más, más fuertes en esta fiesta, iniciando con la noche de todos los santos. Muchos lo consideran como la noche del 31 de octubre, pero realmente es considerado lo que es el 1 de noviembre porque es la llegada de los niños. Ahora sí, en la ofrenda se coloca todo lo que serían juguetes, la comida favorita de los pequeños que ya no están, el retrato del recordado de estos pequeñitos que ya no se encuentran entre nosotros, se coloca mucha variedad de flor, se coloca los arcos, se coloca el papel picado que le da colorido y alegría. Ahora sí que muchos dulces, las calaveritas de chocolate, con los tejocotes, alegrías, palanquetas, dulcecitos típicos, dulces que también a le gustaban, botanitas, cositas así para que se sientan bienvenidos de regreso en casa. Ahora sí, nos vamos con la fecha principal de la fiesta, el 2 de noviembre, que es el día en que llegan todos nuestros seres queridos que ya nos encuentran con nosotros. Se le dedica a los adultos, que son los fieles difuntos. Se colocan sus comidas favoritas, por ejemplo, su chevechita, su cigarrito, su ropa favorita. Se coloca también desde el día primero, se puede colocar el petate para que descansen. El petate es un tapetito de palma de este tejido. Y sobre todo, ahora sí se coloca lo que es el camino de flor de zempasuchi, se quema el copal en el saumerio y se sauma. Generalmente, bueno, les platico en cuestión familiar. Nosotros saumamos casi todos los días, desde lo que es el 31 hasta lo que es el 2 de noviembre. Es colocar carbón en el saumerio, que es una copita. Se pone lo que es el copal y comenzamos a saumar. Nosotros que somos católicos, saumamos rezándole a Dios y pidiendo porque las almas de nuestros seres queridos vengan sanos y regresen al más allá sanos y salvos y completamente y esperando que puedan volver al año siguiente. Y obviamente también haciéndole la invitación a nuestros seres queridos que degusten nuevamente a nuestro lado lo que se encuentra en la ofrenda. El 2 de noviembre ya se colocan, les digo, todos estos artículos, el retrato del recordado, este... Ahora sí que la ofrenda llega a su totalidad completamente. Finalmente, vamos con el día 3 de noviembre. Este es el que generalmente puede variar mucho, ya que como les platicaba en videos anteriores, puede ser dedicado para día de panteones, en los que la familia va nuevamente al cementerio, se despide otra vez, coloca y convive nuevamente con ellos. En otros lados, pues el día 3 de noviembre se sauma una última vez, se despide a nuestros seres queridos directamente en la ofrenda y se les da la apertura o más bien la invitación de que vuelvan al año siguiente y que los estaremos esperando con mucha alegría y con mucho amor. Se sauma todo el camino. Ahora, yo les platico, por ejemplo, en el caso de las tradiciones de mi familia, nosotros consideramos que las almas de los difuntos llegan al mediodía de cada día. Es decir, por ejemplo, el 31 de octubre al mediodía llegan los niños y se van el 1 de noviembre al mediodía y el 1 de noviembre al mediodía llegan los adultos y se van al mediodía del 2 de noviembre. Es más que nada con la tradición del lugar de donde viene mi papá y como hemos hecho nosotros lo que sería la celebración del Día de los Muertos en casa. Y bueno, es algo muy bonito. Y de hecho, me parece que en este canal ya tengo lo que sería una situación que pasó un 2 de noviembre. Es una historia muy bonita, sobrenatural, pero que nos llena de mucho cariño, pero pues a lo mejor se los cuento nuevamente en otro video. Y pues hemos llegado al final de este pequeño video informativo. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme una manita arriba. La verdad es que la información del Día de los Muertos es muchísimo más extensa. Esto es como que el resumen de quién va llegando qué día. Y pues bueno, espero les haya servido, les haya gustado. Y si es así, pues nos vemos la próxima con un nuevo video. Los invito a seguirme y suscribirse. Y ahora, los quiero mucho, se me cuidan y nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye. Chau.